Una mujer hermosa Tu recuerdo no existe En mi alma murió Y la pena aquella Ya se acabó No voy a buscarte más Ya no te quiero Ya nunca verás Mis ojos tristes por ti llorar No voy a buscarte más Ya no te amo Te dejo de mí Lo que sufrí Y olvidé No voy a buscarte más Tu recuerdo no existe En mi alma murió Y la pena aquella Ya se acabó No voy a buscarte más Ya no te quiero Ya nunca verás Mis ojos tristes Por ti llorar No voy a buscar No voy a buscarte más Ya no te amo Te dejo de mí Lo que sufrí Y olvidé Te dejo de mí Lo que sufrí Y olvidé Y olvidé Lo que sufrí lumí